La vida me ha cambiado Tanta sensibilidad Y a mi me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mi no es nada fácil Tanta frialdad Nuevamente te soñé Ahí sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido Lo que tú me das Y a mi me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mi será más fácil Aceptar mi realidad Mi amor Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te besé ¿Por qué te has ido? Nuevamente te soñé Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome ¿Por qué me desperté? Justo en el momento en que yo te abracé ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Gracias por ver el video.